Os vais, yo esta noche me voy a una peli Me voy a casar un amigo Joder, no hay noche que no salgas, tronco Que pasión Eh, pero volveré, para las 12 de una estoy aquí Ah, vale No sabes, lo dice No, tranquilo, como si fuera por la tarde Escúchame, iba a decir Joder, tío Que si vais a jugar ahora, cuando se vaya a ver Yo no creo ¿Qué quieres, jugar? Juego de los Popoins, tío Me parece la mayor basura que ha angrado en todo Infinite Warfare, tío Madre mía, esa tica ha realizado una Moni, tío Igual tendría que empezar a jugar Moni Va a hacerme rico ¿Qué hago? ¿Tú jugabas con era y me quedo ahí todo el rato en el reset o no juego con era? Yo estoy jugando con un Evo 4 casi todos los mapas, loco Si me pasas, estoy ahí a un punto Tavallas, eres un Tavallas Soy un Tavallas Es posible, pero ya no están ahí Eh, buenas a todos aquí ¿Tenki? Que es posible, pero ya no están en servicio Bueno, por ahora sí Ahora con un nuevo equipo de Tenki va a jugar al ascenso y le van a tirar Hay otro más Han tocado el último Bueno, ya era Gatito Voy a durar menos con Eral en este mapa Sí Ahora vuelvo a tirar Ahora tú también What, 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 what ¿Y este lagazo? Mando, tú, me ha pasado lo de la esa Jad la bola, jad la bola El British Uno res, uno res, uno res, uno res, uno res Están dos en las bonas naranjas, ¿eh? Último no la naranja Vale, vale Los últimos, vale Os la liga Basta, aquí, tengo que tener a dos Están por el sofá, ¿eh? ¿Que pueden deshentearles, chavales? Sí, casi Tienen ellos la bola, ¿eh? Uno pasillo, uno pasillo Están jodido, ¿eh, amigos? Hostia, eso se traspasa Ahora me he enterado Creo que hay otro colado Hay otro colado No, se va a morir en medio de oro, tío No, ahora me he enterado No, no, tío La tengo el colado, tío Pero ahora no tengo Muerto Otro más Vasillo, vasillo, eh, gasosla Ha pasado, ha pasado Es el Raw One Day Joder, tú Puta mollazo, tío ¿Por qué no lo pego, tío? No me lo creo O sea, que están gatos Están esperando Si vengáis No me lo he enterado en el reset Y no he entrado en el reset todavía Gua, hay un cristales y otro en... Ayudarle gato, ayudarle gato Está puseado Tocó, tocó arriba En cristal Tontón, ¿no? Lo nike, escaleras Otro más, otro más, otro más Qué buena Dos mía arriba Quedó uno por aquí ¿Qué? Qué buena, vamos a matar Qué dirección Que sea uno, que sea uno No, no, abajo No, tío Tocó, tocó al Mati A la casa de ataque Tiene dos en joya Vamos, son heracos Ven aquí, ven aquí No, no, dale en el escudo Ahí, trema, ahí, trema Aquí, aquí, aquí Ahí dos, ahí dos Hay otro L, otro L, otro L Tienes otra, tienes otra Tienes otra en la salida Tienes otra Vale, venga, sin vale Si no, no he montado Vale, tú, me pasa, loco Me está ganando ahí En la distancia con el 9-4, tío Vale, voy a poner 9-4 Un heracos recargando La heracos con 30 balas Sin los unir o no Sí, yo soy un rayado Con los contros fríos Un heracos un rayado Con las armas, tío Uno Voy o rese, voy o rese Ahora uno ya Uno, res, uno, res, uno, res Tocó, tocó Me ha dado el res Lona, lona, lona Tío, también lona Exactamente Tío, se ha explotado Eso pues ya está aquí Ya está aquí Tío, qué suerte Salta justo, tío Tocó el joyas El mati Estaba con las caderas Me baja No, era mía, ya, tío Ravio No lo han pasado No lo han pasado Perfecto Vamos Vamos Al piñón Te he tirado, loco Uno aquí En cristal hecha, vale Tocó, hay dos más Hay dos más No me lo creo, tú El wonder, el wonder, el wonder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no me lo creo Pero qué cojones Están todos ahí, loco Cuidado que van todos Tienen de salir el que te ha matado la espalda, tío Otro más, otro más Te van, te van, te van Por la derecha Por la derecha Otro más En chino No, 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 no Vale, vale Coge, coge Coge yo No se puede Mati ¿Qué es eso? Mati Mati, mati Ojo, contrabala Chupado, vale Vale, vale Perfecto Te va, te va Por el wall Rav, no es Uy Nada, tío No pasó el 15 No, nada más Descanso Enlace Tomarte el objetivo Coño, que ahora te lo han llevado Tú, hay tres ya Han reset No está nadie Otro más, otro más Otro más Otro más El último Me mata He puseado Gato He puseado Gato He puseado Gato Vale, me maté Tiene otro más Tiene otro más Ahí, ahí Me mata Me mata Veo, tío Una bala al cero En el pasillo Me cago en la virgen Siempre Ahí los gatos Que queda gato ¿Qué? Ah, hostia, tío Me ha quedado ahí colado, tío Vino aquí en la puerta esta Está dando vueltas arriba, ya creo, os la tiro Ahí no por un gato, eh Te va L, te va L, te va L Joder, dos reset, dos reset No muerto el tema Muerto Uno reset muerto queda uno Joder, caí uno colado, tío De dos, dos, dos Te miro, te miro Guau, ha hecho una bala en el reset el blindaje Estoy colado, eh Han reaparecido gato Han reaparecido gato los dos, eh Pues sí, han dos Se ha atraído por aquí, Sam Vamos por el gato En aquí, en aquí, en aquí Oh, suelto, eh Joder, qué suerte, loco Delante Es un toque Cuidado reset Yo tengo reset, yo tengo reset Muerto nueve L Dejadme, dejadme los puntos Pues soy yo, pues soy yo como un loco Tomadlo, la paso si queréis Joder Joder Uno por maderas Es que no, es que no, tío Voy por el warran, tío, se me cae, tío Es que no entiendo, tío Es que no entiendo, tío Lo pillo y lloro Se ha agudo el reset Otro me has tocado el meteoro Yo la tío al cabo, meta ahí Métete detrás del cacharro Una reset No vale, el otro No, me caigo De uno, si no Si veremos Si veremos, te parecí a los ojos Dejadme, el otro Detensión a reset Ay, que me caigo Muertos de la bola Reaparecen en gasofa A la derecha del todo Si, pues ya A ver tú Se ha grabado aquí ¿Se ha grabado aquí? Bueno, la reaparecen acá Ahora reaparecen aquí, cabrones Ahora no me caigo Ahora que no voy para guardar No hay nada que me tiro, ¿sabes? Maravillosa la vida A veces pusear todo funciona, tío Yo no lo entiendo Te voy a traer uno por la espalda Pero, 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 este timing No funciona, cabrón Ya las teníamos encerrados Como metió... Ay, no No, le tiro la piña Es normal, tío Una piña, tío Le tiro una piña, tío Una bala, una bala Una bala ¿Había otro? Hay dos, hay dos Se va a meter en el aire ¡Hostia! Dale, dale, coge la bola que se resetea Vamos, se resetea Tres, tres, tienes tres ahí Joder Hay tres Pero vamos a ver Si, si puede llegar y boom Agua Me han cagado sin sal Si está ahí con la cava, el cava Pero la actividad hay, pero la actividad Esto está gg Si Bueno, chavales Me piro Vete ya, vete Vete a chuparla No te queremos aquí en esta tierra Vamos a volver a jugar o yo, bro Por si Por si Yo no sé a quien lo volveré Luego no me vaya Madre mía, cuando vuelva a vacaciones en Herakos Será la misma bestia Será un cachorro Vete a Alemania Eh... Este jueves Con Herakos, cáncerá el viaje No te puedes ir Si tienes algo más importante Eh, bueno, cuéntate a Alemania, tío Cuando te digan las cosas Intenta... Que sea... Que con una vez valga Piensa en el equipo No lo sé, tío Si te lo van a decir No me he enterado, tío Ya está, tío Pues no me voy, Samu No me voy, Samu No me voy No me voy No me voy